¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones Siempre manteniendo la espalda y los glúteos pegados al respaldo Y agarrarnos bien de los manerales que tenemos ahí o del manubrio que está ahí Para hacer fuerza y que no se nos despegue la espalda para evitar alguna lesión ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!